Hasta el día 30 de noviembre estará abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas que convoca el Ayuntamiento de Azuquecadenares para estudiantes de máster, posgrado y con beca Erasmus en el curso 2021-2022. En el caso de los máster y los posgrado, las ayudas suponen el abono del 10% del total del curso, hasta un máximo de 800 euros. Para los Erasmus, las becas tendrán una cuantía de entre 400 y 800 euros, en función de la puntuación obtenida, atendiendo a la renta familiar y al expediente académico de las personas solicitantes. En todos los casos, los solicitantes deberán ser titulares de la tarjeta ciudadana que emite el Ayuntamiento de Azuqueca. Se recuerda también que la convocatoria para las ayudas correspondientes al curso pasado, 2020-2021, se mantienen abiertas hasta el próximo 12 de noviembre. El objetivo de estas becas municipales es el mismo que en convocatorias similares, aliviar la carga económica para las familias que tienen hijas e hijos, cursando estos estudios superiores. El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto conjunto de 50.000 euros para estas ayudas. Las solicitudes y la documentación se deben presentar en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica Municipal.